una compañía que trae los colchones directamente desde españa son colchones muy cómodos muy confortables dan masajes e incluso hay uno que te sube la libido cuando tú tienes ganas tú aprietas un botón no en serio yo tengo en la casa si quiere lo probamos juntos si quieres ya están diciendo por ahí que tú eres marido mío y que lo digan si cuando yo te llamé por teléfono me preguntaste tú estás casado no estoy soltero sí que fue lo que tú me dijiste bueno podemos hacer bueno yo tengo que ir a un tipo a buscar un taladro para hacer que entrarle duro